Son las 9 y 4 de la mañana, recibimos ahora al abogado José María Balcázar, congresista electo por Lambayeque en la lista de Perú Libre, y que era el miembro de ese partido que formaba parte de la lista número 3 que no fue aceptada en su postulación el día de ayer. Señor Balcázar, buenos días y bienvenido a RPP. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. De acuerdo, usted ha subrayado que todos los miembros de su grupo parlamentario, que tiene 37, es el más grande que hay en el Parlamento, tenían derecho a postular a la mesa directiva y fue escogido usted por sus compañeros. Pero cuando ha dado cuenta de las razones por las que ha sido elegido usted, ha dicho en nuestra bancada hay maestros por un lado, viejos militantes de Perú Libre por otro, y luego yo. Bueno, explíquenos qué es lo que quiso decir respecto de las corrientes o las familias diferentes que se hayan presentes en la bancada de Perú Libre. Bueno, la bancada, como es de público conocimiento, está formada por el partido Perú Libre, cuyo líder es el señor Serrón Rojas. Por otro lado, fuimos invitados para participar en las elecciones últimas, tanto el presidente actual, Pedro Castillo Terrones, como el que habla, para encabezar a la lista por Andayique. Eso en la primera vuelta. En la segunda vuelta se presenta el fenómeno que también he conocido, en que ya el espectro se amplió, viene a participar justo por el Perú, el partido de España Arana, y todas las fuerzas que van más allá de la primera vuelta, que como les recito, el partido estaba constituido por esa conglomerada de maestros que encabezaba Pedro Castillo, y todos aquellos que fuimos invitados a participar en las elecciones democráticas en el dicentenario. Pero usted, digamos, es invitada del presidente electo Pedro Castillo, congresista, y no se ubica en los, digamos, sectores que usted ha señalado. En este momento, ¿cuál sería su rol dentro de Perú Libre y eventualmente como congresista de este partido? Nosotros, al ser electos congresistas, ya pertenecemos, obviamente, a toda la región y al país entero. Más allá de la connotación partidaria, pertenecemos, pues, al Perú. De tal manera que nosotros vamos a trabajar conjuntamente con el Partido Perú Libre y con todas aquellas fuerzas democráticas que quieran servir al país desde el Parlamento. Conceptuamos nosotros que en este momento, en el mundo, en el siglo XXI, y coincide con otro bicentenario, que los partidos políticos tienen un rol ahora preciso, específico, no tan amplio con las redes sociales que han aparecido ahora para ayudar precisamente a democratizar la vida política de todos los países del mundo. Los partidos políticos no son tan relevantes en el mundo, como comprenderá y sabe usted perfectamente. De tal manera que la democracia ahora se hace a través de las redes sociales también. Por eso estamos aquí participando desde el Congreso, para hacer precisamente, no solamente la colaboración al programa que se ha trazado el partido Perú Libre, sino para preservar la democracia, enriquecer la democracia formal que tenemos en el país y hacer una democracia real. Claro, pero para ser específico, o sea, el programa, no hablamos del ideario, hablamos del programa Bicentenario. Cuando usted habla de, digamos, que haya una coherencia en el trabajo. Obviamente, el Bicentenario es la magnífica oportunidad histórica y coincide con el triunfo de un partido del pueblo, un partido de abajo, de las clases desposeídas, frente a una democracia que ha venido siendo conducida, para mí, erráticamente, desde las élites que no están en concordancia con los adelantos democráticos del mundo. Una democracia, por ejemplo, la alemana, que coincide y comprende la parte laboral de los trabajadores, es distinta porque su concepción democrática fue ampliada al aspecto social, que significa en otros términos. Los alemanes dijeron, ¿por qué miedo al socialismo? Vamos a considerar la parte social en la Constitución y digamos que la democracia es social, ¿no es cierto? Y así lo consignaron, y ahí hay un empresariado, una élite que es muy adelantada a la nuestra. Entonces, ahí no hay problema, como en el caso de nosotros, una división tan abismal entre sectores tan pobres como D.I.E. y ha sido el determinante en este país para que la indignación se exprese a través de la corriente de Pedro Castillo. Yo creo que estamos en la línea correcta de buscar en el Bicentenario recuperar ese espacio perdido en la democracia peruana. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo se ha recibido en el Partido Perú Libre esta última posición que ha expresado Pedro Castillo en una reunión justamente del fin de semana, en el sentido de que él no está obligado a perseguir o a continuar con posiciones radicales? Que la posición en cuanto a la variante de la Constitución se va a dar si es que el pueblo lo pide. Que él no puede designar ministros solo porque lo pide Perú Libre. ¿Cómo se ha tomado esto? Porque hay quienes consideran que está marcando una posición, una especie de, no tanto de deslinde, pero sí apartamento en cuanto a lo que manifiesta Perú Libre en su ideario y lo que él tiene que desarrollar ya como presidente de la República. Bueno, yo lo que le puedo decir en cuanto conozco a Pedro Castillo puedo decirle que es un hombre coherente, es un hombre que sabe pararse bien, es un hombre que habla como hombre del pueblo, que no miente y dice la verdad. En plazas y calles ha sostenido y el pueblo ha votado principalmente por una vía maestra que es hacer la nueva Constitución. Yo creo que ese sentido tiene que mantenerlo en la, se pongo en los 10 de mañana cuando se presenta al Congreso. Yo no sé por qué tendríamos que tener miedo a una nueva Constitución. Pero por la vía constitucional, probablemente, ¿no? O sea, no por la otra. Quién lo está haciendo. Quién lo está perfectamente haciendo una democracia mal y rága como está haciendo. Ahora, la interpretación constitucional que hacen algunos constitucionalistas que han vivido siempre de la parte abstracta de la Constitución, haciendo entelejes de interpretaciones de las universidades. Yo soy un hombre que vengo del Poder Judicial que intercede interpretar las normas leales. La Constitución actual en ningún momento es contradictoria por lo que se puede interpretar, por ejemplo, un referéndum que tenemos una constituyente. No prohíbe. Tal es así que entonces el propio presidente tiene la primera facultad para poder pedir y llamar a un referéndum y terminemos en una nueva constituyente. Es obvio. Es obvio que la Constitución hecha actualmente desde arriba nunca recogió las inquietudes y la realidad de todos los hermanos y todas las técnicas, los espíritus hablantes, etc., para que sean incorporados en la Constitución. Yo creo que es la única oportunidad que tenemos para poder pacificar este país, que está tan interesado precisamente por esa gran diferencia que tenemos. De acuerdo, ojalá que usted contribuya con eso. Pero yo quisiera comprenderlo. Nos está hablando de Alemania como su referencia, un país que es gobernado por Angela Merkel con una coalición del centro izquierda con la centro derecha desde hace varios mandatos. Y luego ha insistido en una democracia moderna del siglo XXI, digital. Parece que usted tendría poco que ver con el marxismo-leninismo, ¿no? Pero, amigo, pues, obviamente la gente, las cabezas en el siglo XXI, la gente intelectual, que piensa cómo debe conducirse una democracia. Estamos viendo en pleno siglo XXI. Y todas las concepciones filosóficas del marxismo-leninismo, por ejemplo, tienen que ser adecuadas al pleno siglo XXI. No se puede comprender, por ejemplo, que el marxismo se haya quedado anquilosado pensando que solamente puede insistir la lucha de contratos y, en consecuencia, el proletariado encabezca la... Pero eso parece en una parte de Perú libre, ¿no? Parece que se han quedado ahí con el muro. Con Lenín. Citan a Lenín, ¿no? De hace más de 100 años. Por eso le digo yo, tanto Pedro Casillo como el que habla, desde los universidades, el que habla y desde la maestratura que he tenido. Estoy tan consciente que lo único que queda del marxismo válido para poder interpretar la realidad peruana es el marxismo dialéctico, y no el histórico. De tal manera que yo creo que no hay que tener miedo para nada, que tenemos que ser... Como les repito, yo he recorrido todo lo largo y ancho de la parte norte del Perú y me he encontrado con realidades asombrosas de los hermanos que he hecho hablantes de Incahuac y Cañárez que no se han incorporado a la vida política y económica de la nación. Entonces, no podemos seguir entrampados con una élite que nunca ha sabido darle lectura real a lo que está pasando en el país. De acuerdo. Ojalá que usted contribuya para incorporar a esos compatriotas a nuestra economía moderna y democrática, si es que lo he entendido bien, son sus objetivos. Si no, estar asociado con un marxismo leninismo que algunos en su partido siguen creyendo una fórmula mágica. Muchas gracias, congresista José María Balcázar por su tiempo y felices patrias para usted y su familia. Vamos a ir a oír a los anunciantes de RPP y retomamos ampliación de noticias.